Música Los trabajadores tenemos que pelear y que organizarnos. Llevar a esas personas, a esos futuros trabajadores que vendrán, el fruto de tu lucha. Que no te hayas estancado en derechos, en salario. Hay que empezar a moverse, a luchar. Sabemos que este otoño hay muchas reivindicaciones y yo invitaría a la ciudadanía a empezar a luchar por sus derechos. Bips es una empresa que pertenece al grupo Alsea. Cuenta con 20.000 trabajadores. Es una empresa que gana millones y mantiene a los empleados en unas situaciones un poco precarias. Nosotros queríamos presentarnos a las elecciones sindicales. Presentamos la lista en el plazo y en la forma que se debe. Pero la empresa dio la orden de que nosotros no nos pudiéramos presentar. Y no es la primera vez que lo hace. Que nos hayan impedido presentarnos a las elecciones sindicales supone que el conjunto de la plantilla del BIS va a seguir sin una representación real que defienda realmente sus intereses. Eso es para la empresa que representó un problema importante. Durante tantos años a mí me ha tocado ser el representante cabeza visible de la organización estando en las comisiones negociadoras de diversos convenios. Y eso Opel no lo perdona. Somos un colectivo, que estamos todas juntas, que si nos tocan a una nos tocan a todas. No soy de moral frágil, creo que se debe de seguir luchando y creo que habrá un final, creo que es satisfactorio. ¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende! Hijos, hijas, nietas y nietos, nosotros la única herencia que queremos quedaros es que no perdáis el espíritu de lucha porque eso os será a ser dignos y tendréis ese espíritu que con eso podréis conseguir. Mantenerle, que no se os coman el coco, alta la cabeza, jóvenes vuestros en futuro. ¡Gobierne! 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 ¡Gobierne!